Lo que les voy a contar ocurrió en Francia en el año 2009, pero quiero advertirles que realmente es muy fuerte. Hay algunas partes que voy a detallar que realmente impactan y mucho, por si algunas personas que sean muy sensibles prefieren no escucharlo. Y vamos a hablar de Tiffin, de tan solo 5 años para el año 2009, y ocurrió en Maud Busch, norte de Francia. Tiffin nació fruto de la relación con François Taiton y Anne-Sophie Foucher, ambos muy jóvenes. Anne-Sophie, su primera hija Caroline, la tuvo a los 17 años en el año 2003, un año antes de que naciera Tiffin. Tiffin nació el 6 de abril del 2004. Lamentablemente, la relación, la falta de experiencia como padres y las continuas discusiones provocaron la separación en 2005, que fue cuando se divorciaron. Según Anne-Sophie, esto habría sido producto de su maternidad muy joven, de haber tenido a Tiffin demasiado pronto, muy seguida, de su primera hija Caroline. Y que esto le había provocado un pequeño rechazo para con su hija, pero no para Caroline, sino desde el momento en que nació Tiffin. Y por un acuerdo extrajudicial, François se queda con Tiffin, que se va a vivir junto a su familia paterna, más precisamente con su abuela. Y Anne-Sophie se lleva a su primera hija Caroline. En el 2006, un año después, ella comenzaría una nueva relación sentimental con Nicolas Willow, quien era un bombero voluntario. En todo este tiempo, hasta el año 2009, Anne-Sophie solo visitó a su hija, a la que dejó con su padre, con un año y ocho meses, en algún que otro cumpleaños, en alguna navidad. Ella no la reconocía como madre, de hecho le decía señora, porque justamente no la conocía. Anne-Sophie, en enero del 2009, con 23 años, se convierte en madre de su tercera hija, a Pauline. Y decide recuperar, el 22 de enero de ese mismo año, a su hija Tiffin. ¿Y cómo? Sustrayéndola de su jardín de infantes, alegando que su papá había tenido un accidente, lo cual era mentira. Pero desde ese momento, Tiffin nunca más tuvo escolaridad. Nunca la llevó a la escuela. Y se la llevó a vivir junto a su nueva pareja, Nicolas. Según ella dijo luego, era porque la extrañaba. Y ahora van a ver por qué, esto no era real. El 18 de junio del 2009, Anne-Sophie denuncia a la policía que a las 4 de la tarde salió a caminar, con Tiffin y con sus otras dos hijas, por el centro de Moe Bush, que vio como sus hijas giraban la esquina, la de 6 y Tiffin, y la perdió de vista. Perdió Tiffin. Por eso realizó la denuncia para ver si la podían ayudar a encontrarla. Y de hecho la búsqueda fue muy intensa. Se revisaron colectivos, todas las ciudades, los bares, cualquier cámara de vigilancia que tuvieran a su disposición. Todo con tal de dar con el paradero de Tiffin. La mamá, Anne-Sophie, insistía en que esto había sido un secuestro, que alguien se la había llevado. Con esta hipótesis fue con la que trabajó en primer lugar la policía. Toda la ciudad estaba consternada por la desaparición de esta pequeña niña. Y todos se abocaron también a la búsqueda, tratando de ver cómo podían ayudar. Al no encontrar absolutamente nada ni una pista que los llevara al nuevo paradero de Tiffin, lo que hicieron es ir hasta la casa de ellos a revisar para ver si había algún dato que les pudiera orientar en algo. En este caso ya sospechando de la versión de la madre. ¿Por qué? Porque no tenían ningún tipo de evidencia de que esto haya sido un secuestro. Y basados también en el odio o animadversión que sentía Anne-Sophie por el padre biológico de Tiffin. Padre que de inmediato se abocó a la búsqueda de su hija. Se dijo que en todos estos meses que estuvo Tiffin bajo la custodia de su madre, las autoridades de la institución educativa a la que asistía jamás denunciaron a las autoridades que la niña no había regresado a la escuela. Por supuesto sí lo sabía el padre y la familia paterna, pero claro, estaban con la madre. Pero las instituciones educativas debían haber denunciado de que ella no estaba yendo a la escuela, que no estaba concurriendo, o al menos llamar para ver si estaba todo bien. Y esto se realizó recién el 11 de junio, otros dicen julio del año 2009, aunque como van a ver después un poco tarde. Siguiendo esto de manera cronológica, el 24 de junio, tan solo una semana después de haber denunciado la desaparición de Tiffin, Anne-Sophie con su nueva pareja organizaron una rueda de prensa donde mencionaban lo consternados que estaban por lo sucedido por el secuestro de Tiffin, que lamentaban no saber nada. Sexuales palabras dijeron, seguimos sin saber nada el día de hoy, echamos de menos a Tiffin y estamos seguros de que la encontraremos. Nos sentimos sin fuerzas. El 27 de junio surge una noticia, un gran rumor que no se sabía o no se podía confirmar en ese momento, donde se mencionaba que esta familia realizó el bautismo de la hija más chica de Anne-Sophie el día 13 de junio y que en esa fiesta de bautismo ya no vieron a Tiffany, pero esto había que confirmarlo. Pero las autoridades ya estaban poniendo el ojo en que en realidad ella no habría desaparecido el 18 de junio, sino que le podía haber pasado algo días antes. Y como suele pasar en alguno de los casos, para el 29 ya de junio, un hombre se hizo pasar por un reportero del canal France 3 para dar en realidad una falsa noticia porque decía que se había encontrado el cuerpo de Tiffin. De inmediato, esta cadena salió a hablar y desmentir por completo que esa persona fuera un periodista de su canal. Y por supuesto que tampoco habían encontrado a Tiffin. Ya para septiembre, con muchísima más información, el padrastro y Anne-Sophie, su madre, estaban considerados partícipes de los hechos, de lo que sucedió, que aunque todavía no se sabía qué era. También se dio a conocer el testimonio de una de las tías paternas, que dijo que el 11 de abril había ido a visitar a Tiffin, pero que su aspecto era muy diferente. Que ella era rubia y tenía cabello largo, y que sin embargo cuando fue, tenía el cabello corto y castaño. Que le pareció muy raro que le cambiara el color de pelo usando tintura con alguien tan pequeño. Y que además la vio muy flaquita, que había perdido mucho peso, y que parecía cansada. Y cuando fue llevada a dependencia nuevamente, Anne-Sophie dejó de mentir y reconoce haberle quitado la vida a su hija. Y comenzó a dar los detalles. El 2 de diciembre, después de 6 meses de estar buscando a Tiffin, ellos confiesan dónde se encuentra el cuerpo de la pequeña. Y es así como el 9 de diciembre descubren su cadáver desnudo en un bosque, Loverbell, en Bélgica. El 29 de diciembre del 2009, se despiden los restos de Tiffin, en presencia de toda la familia paterna. Seguía pasando el tiempo, y los resultados de la autopsia no se conocían. Por eso el papá biológico estaba muy enojado, quería saber si realmente se había tratado de un accidente. O si su ex mujer tenía algo que ver con lo que le pasó a Sulta. Sabe que esto no le va a pagar el dolor, pero sí necesita conocer la verdad. Y es así como 3 meses después del hallazgo, para marzo del 2010, se conocen los resultados de la autopsia. Y la misma arrojó que Tiffin pudo morir entre el 10 y 11 de junio. Y que pudo haber sido enterrada entre el 15 y el 16 de ese mismo mes. La autopsia arrojó 9 traumatismos. Dos golpes en la cabeza, pelvis y pierna fracturada. Codo derecho y zona pública destrozada, incluyendo glúteos. Cráneo fracturado en dos partes. La caja torácica y la pierna presentaban fracturas. Una de ellas ya estaba sanando, lo que significa que se le produjo tiempo antes. Lo que arrojaría que no fue la primera vez que habría sido apaleada. Lamentablemente no se pudo determinar cuál de todas estas lesiones le causó la muerte. Lo que sí se pudo llegar a una conjetura de que recibió fuertes palizas, golpes, latigazos y patadas. En enero del 2013 comienza el juicio contra Anne-Sophie y Nicolás Willow. Tres años después de los hechos y los detalles brindados por la madre y el padrastro de Tiffin fueron tan fuertes que parte de la familia paterna se tuvo que levantar de la sala y retirarse porque no podían escuchar todo lo que se estaba detallando. Ellos confesaron que todo ocurrió el 10 de junio del 2009, ocho días antes de que ellos realizaran la denuncia. Y resulta que Tiffin no podía dormir y entró al dormitorio de la madre y ella se exasperó y comienza a golpearla. La azota, la bofetea, le da puñetazos y patadas. Que fue muy fuerte, dijo ella. Entonces va y se pone unas zapatillas para seguir golpeándola en el estómago. Ella cae al suelo y le cuesta caminar. Entonces Nicolás Willow la agarra de los brazos para sostenerla, para que su madre la siga golpeando. Para que ella pudiera seguir golpeándola con total impunidad y su hija no cayera al suelo. Como ella lloraba muy fuerte, decidieron darle una ducha de agua fría para que se calmara. ¿Qué hacen después? Se sientan en un sofá a mirar la televisión, a terminar de ver una película. Se escuchó un quejido desde el baño. Era Tiffin, que había caído sin vida. Este bombero voluntario trató, según él, de revivirla, pero no pudo porque no sabía. Todas las personas en el lugar estaban en un estado de shock. Y no es para menos. Cuando se dieron cuenta de que Tiffin ya estaba sin vida y que no iban a poder hacer nada, por un momento muy pequeño, ella dijo, bueno, voy a realizar la denuncia. Sin embargo, como tuvieron miedo de que les quitaran a sus otras dos hijas, la llevaron al sótano y la dejaron ahí envuelta en una bolsa por ocho días. Un sótano que Tiffin, mientras vivía, conocía muy bien. Y ahora les voy a contar por qué. Su madre sigue relatando lo que ella sentía en ese momento. Confesó sus deseos de herirla, pero no de querer matarla. Ella dijo, soy un monstruo, pero no se iba a disculpar porque las acciones de su hija eran imperdonables, dijo. Que además, esta pequeña niña de cinco años abusaba de la confianza de su abuela y que le rompía cosas y que con esta actitud, esta niña la estaba provocando. Además, ella no se consideraba la madre de Tiffin. En ese momento, la abuela paterna le grita, ¿para qué se la llevó si ella estaba feliz y estaba viviendo bien? También habló el padrastro y dijo que su mujer sí la golpeaba siempre, que todo era una muy buena excusa para golpearla, que él solo quería que su hija, su hijastra, fuera feliz, pero que él en mayo también comenzó a golpearla, pero que no le pegaba en la cara porque su cara era importante. Este hombre que quería verla feliz comenzó a golpearla un mes antes de que la mataran. Recuerdan la fecha que les mencioné en la que se hizo el bautismo, el día 13 de junio. Mientras realizaron este bautismo, tenían a Tiffin en el sótano, hasta que se decidieron a ir a enterrarla al territorio belga y comenzaron con esta puesta en escena de la desaparición. Y ella comienza a relatar cuál era su relación o no relación con su hija. Dijo que llevarla a su casa no resultó tan bien, que había idealizado ese reencuentro que podían llegar a tener ellas dos y que no sabía que esto la iba a perturbar. Creo que esperaba muchas cosas, dijo. Estaba perdiendo el equilibrio. A partir de febrero, tan solo unos días después de tenerla en su casa, de haberse la llevado del jardín, empieza a ser más autoritaria, más dura. Todo esto lo estaba narrando delante de toda la gente que escuchaba horrorizada su descripción. Sigue diciendo. Comenzó de la nada, ni siquiera sé por qué comenzó. A veces tenía una mirada dura. Estaba convencida de que me miraba con maldad. No me sentía como si fuera su madre. No hay conexión. Cuando Tiffin se hacía pis en la cama debido al trauma que le causaban estos tratos, la madre, además de darle duchas frías, de darle golpes, la encerraba en el sótano y la dejaba ahí por días. Le negaba la comida, el aseo. Además la dejaba atada y en la oscuridad. Y lamentablemente en todo este tiempo nadie se dio cuenta de todo lo que estaba padeciendo Tiffin. El 25 de enero del año 2013, el juicio termina con la condena de Anne-Sophie y de Nicholas Willow. Con el resultado de 30 años de prisión por el asesinato de Tiffin. También un periodo de seguridad de 20 años. Es decir, cuando pasen esos 20 años recién van a poder pedir quizás una posible libertad condicional. O algún tipo de beneficio. También se los condenó por la denuncia falsa, aunque no se dijo si esto está incluido en los 30 años. Estos van a cumplir sus 30 años, pero lamentablemente Tiffin no pudo vivir ni 6. Y de hecho los últimos 6 meses de su vida fueron un infia. Tuvo todo el tiempo del mundo para dejar a su hija nuevamente en la casa de su padre. Pero no lo hizo. A veces me cuesta entender como una persona como este Nicholas Willow no pudo detener todo esto que estaba viendo. Y lejos de eso se acopló a esta mujer y a su maldad. Gracias. 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 Gracias.